Son Marín en el Poder Negro que viene con 6 y 0, ay Dios mío Ryan, Laya en el Dengue que viene con 7 y 0 Y Yoandri, Jélamo en Kunagüera Cal que viene con 6 y 0 Bueno, Dios mío, esto está horrible, esto está feo Esto está espeluznante Turno de la final gracias a la poderosa Range Negro Ale, Wari Toro que se levanta, cuchillo Y se vino otro, miren, miren, miren Ro, 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 ro Señor Pato, raña, raña Y toma el papel, muchachos, miren Chamo, cómo corrió de bien este hombre Miren, Yoandri, Jélamo en el Kunagüera Cal que viene con el Pilar Corre Y toma el papel también, esto está bien bueno ¿Quién es ese? El, Raqueta Raqueta rico, Señor Pato Y el toro se cayó Lo agarró Chamo Lo agarró Chamo, lo atrapó Ro, lo tenía Yélamo, 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 Yélamo Oh, Yoandri, Yélamo, Yoandri, Yélamo, Yoandri, Yélamo La Moravieja, el de la Mercedes del Llano En Kunagüera Cal Y el toro se cayó Azul, Azul, Azul Pero bueno, este le hago el humo ¿Quién es ese? Jeffrey, Jefferson, Marín El de Duaca La tierra de Juan Canelón Toro que se levanta Jefferson, Marín Que viene con 6-0 En el poder negro Falta, pon de la manga Ver el toro corriendo Falta, pon de la manga Ver el toro rapando Ese gentío, chamo Se le apanto a Jeffrey Y el toro se cayó Miren, se cayeron Un, dos, tres, cuatro, cinco Dijo Pelón Raqueta Tenía que ser el Jack Russell Oliver es el que narra bien El que dice bien Lo de raqueta, chamo Yo no puedo ¡El Jack Russell, el de Marinas! El campeón nacional de Venezuela Elías Arla Raqueta Rincón En Pancho K Dos minutos Alropecual y a Pilancones También Salieron a colear Esto está horrible Raqueta Rincón Elías Mira, chamo Se le apanto a raqueta Y toma, papá No Rojo, sí Ese es Rojo el toro, sí El otro está en el suelo Olvídate, olvídate Olvídalo, mi amor Olvídalo No, del suelo no se los voy a dar Rojo el toro Señoras y señores Este muchachito viene del baúl estado acogede Se llaman Ryan Laya En el dengue del Zafani Ranch Y mientras tanto le decimos que la competencia va de la siguiente manera Yoandri llegó a 8 Ryan llegó a 8 Ryan llegó a 8 Jeffrey llegó a 7 Y Elías llegó a 7 Va puteando Un minuto Va puteando Yoandri Yelamo Señoras En sus manos Ser campeón de la grande liga no es cualquier cosa Ryan Laya En el dengue Van los corrales de la manga Ryan Laya Ryan Laya Se le apanto Y toma, papá Yelamo Esto está horrible El cuna Guaracá Se levantó Esto está pelunante 30 segundos Buena vieja 30 segundos El de la Mercedes Ya no me queda aire Señoras y señores Esta colega decisiva Se le apanto Y toma, papá Azul, azul ¡Qué espectáculo De grandes ligas Guiñaga Suaje Tiempo vencido Tiempo vencido ¡Se acabó! Gracias Presidente Funda Canela ¿Qué hora es? 12 en punto Se los dije Los resultados Ah, los resultados ¡Qué emoción, Dios mío! El Torre de Puerta Miguel Mujica ¿Te traigaste radio? Elías de Rincón Dos Coleadas efectivas Llegó a 7 y 0 Jefferson Marín Una coleada efectiva Llegó a 7 y 0 Ryan Laya Dos coleadas efectivas Llegó a 9 Y el Torre de la Puerta Y 0 Y Yoandri Yelamo Mira, vale El de la Mercedes Una, dos, tres Coleadas efectivas Venía con 6 y 0 Llegó con 9 y 0 Y llega Ay, hay un empate ¿Desempatamos? ¡Desempatamos! No, no pasa Ya, ya Nos pasamos de las 12 No podemos echar a Matorre Lástima de verdad El desempate Pero Hasta los momentos Mientras pasan Los cuatro minutos Correspondientes Para cualquier reclamación Los campeones son Por ahora Ryan Laya Y Yoandri Yelamo Que pasen Una feliz noche Gracias Superboy ¡Epa, hermano!